Impacto espiritual, un programa diseñado para creer un impacto poderoso del reino de Dios en tu vida. Ana Méndez Ferrell y Emerson Ferrell, ministerio profético y apostólico que está sacudiendo las naciones del mundo. Su mensaje vanguardista, retador y lleno del poder de Dios, te llevará a los niveles de profundidad y revelación en Cristo que esta nueva generación demanda. ¡Prepárate para recibir un pacto espiritual! ¡Prepárate para recibir un pacto espiritual! ¡Glorificamos a ti, Jesús! 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 te glorificamos Señor te alabamos Jesús hay una unción y entonces existen unciones la unción es una palabra popular entre los círculos cristianos pero las unciones son liberadas sobre la gente del reino dependiendo las circunstancias en este mundo nos convertimos en gente con mentalidad de principio y final no realizamos lo multifacéticos que fuimos creados para ser no hay ninguna circunstancia que tú vas a enfrentar en tu vida que la unción no estará ahí para ti para que tú venzas la oscuridad y para que digas que sos apóstol sos profeta sos maestro te hace fallar realmente el verdadero carácter y naturaleza en Cristo quien tú eres porque una vez que tú entiendas porque una vez que tú entiendas la naturaleza de Cristo tú puedes entender que era cualquier cosa para cualquier persona con tal él rompiera las obras del diablo y eso debería libertar a muchos de ustedes que les gustan ponerse en cajones porque yo no necesariamente solamente soy un profeta o maestro solamente un esposo yo soy una vasija que Dios usa en muchas, muchas situaciones la razón por la cual yo necesitaba decir es que creo para algunas personas aquí así que abre tu entendimiento realiza que tú eres parte del cuerpo que aunque entendamos los cuerpos tienen dedos de los pies y dedos de las manos todos están conectados por la misma sangre que lleva la vida que lleva la energía que lleva el ADN que quiere decir que tú puedes estructurarte donde quiera que necesitas estar ¿Amén? Aleluya Voltea conmigo a Lucas capítulo 6 Quiero hablarte un poquito acerca de la prosperidad del reino porque necesitamos romper algunas de las estructuras que hemos comenzado a romper acerca de finanzas porque Dios quiere que cada uno de sus pueblos tenga lo que necesita tener para hacer lo que él les ha pedido hacer y nosotros estamos en carencia muchos de nosotros estamos en carencia debido a un pensamiento erróneo acerca de la operación de finanzas del reino Jesús dice en capítulo 38 de Lucas Jesús dice en capítulo 38 del capítulo 6 de Lucas Dice Dice